Y el Ejército Nacional brinda primeros auxilios al guerrillero del ELN que resultó herido cuando hostigaban la estación de policía de Fortul, fue trasladado en helicóptero a un centro asistencial. Fue hostigada una garita de la estación de policía del municipio de Fortul, en el hecho resultó herido un miembro del grupo armado ilegal, el cual recibió inmediatamente los primeros auxilios por los enfermeros militares del Ejército Nacional. El Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas de la 18ª Brigada realizaba labores de patrullaje en el casco urbano de este municipio y tras escuchar los disparos reaccionaron de inmediato logrando neutralizar uno de los ataques, el hecho no dejó afectaciones a los miembros de la Fuerza Pública. El individuo tenía en su poder una pistola calibre 9 milímetro, un proveedor y tres cartuchos 9 milímetros, este material de guerra fue puesto a disposición de las autoridades competentes. El hombre fue atendido y evacuado rápidamente hacia el municipio de Saravena por las compañías de búsqueda de rescate del Batallón de Movilidad de Maniobra de Aviación Nº 8, quien dispuso un helicóptero para la tapia de evacuación buscando preservar su derecho fundamental como lo es la vida.